¿Qué es la que hay, Corillo? Buenas noches. Este es el primer podcast que hago desde hace exactamente una semana y un día, porque el último podcast fue el lunes pasado, después de la primera vez que yo fui a las manifestaciones. Y la persona que va a estar hoy conmigo representa algo bien importante que ha sucedido en todas las manifestaciones que se han llevado a cabo. Y me parece pertinente tenerlo porque hablamos mucho como que de las superestrellas y quizás no de estas personas. Pero vamos a conocerlo ya mismo. Antes de eso, quiero que sepan que solamente quedan tres funciones del Radical a Fuego Tour. Voy a estar en Yabucoa este fin de semana, el sábado. Voy a estar en Fajardo y en Caguas. Últimos tres shows en Puerto Rico del Radical a Fuego Tour. Está aquí ya en tiqueterapr.com. Entonces, yo sé que a mí me escucha o me ven a través de YouTube un par de personas de fuera de Puerto Rico y yo a cada rato estoy hablando de grana, que sí, grana para aquí, grana para allá. Y obviamente esto es una compañía netamente puertorriqueña y muchos se frustran. Un día o yo quiero esos calzoncillos o yo quiero esa camiseta, camisilla. No se diga más. Trabajamos y ponchame aquí producción. Ahora tú puedes no solamente comprar tu grana online, sino que visitar granapr.com y ver a este prócer, a este ser de luz. Mírame ahí qué lindo, en un sofá jugando a Nintendo. No Nintendo, eso era un control de Xbox. Tiene que el muchacho de producción, el loquito, Carlos de producción, decía Xbox, canto bruto el control de Xbox. Pero nada, estoy prácticamente modelando todos los productos de grana habido y por haber, excepto obviamente la línea de niños. Me da mucho orgullo decir que no me sirve. ¡Qué clave paquetón, chente! Nada, métanse a granapr.com y vean toda la línea triunfosa de, de, mira qué chulo, mira, mira qué galán de telenovela. Ahí está, eh, granapr.com. Puede, te exhorto a que me digan, mira, chente, me gustó esta foto o aquí, de verdad, te ves súper mal. Que yo sé qué es. Si yo les digo a ustedes, mira, quiero que me digan cuál es la foto en donde mejor me veo, no va, la participación va a ser nula. Pero si les digo, miren, ¿cuál me veo bien porquería, bien feo? Eh, todo el mundo, nos vamos virales. Así que métete ahora en granapr.com. Gracias, Aeronet. Estamos live, Carlos. Estamos live ahora mismo, gracias en gran medida a Aeronet PR. Aeronet, yo siempre, Aeronet, el nombre de la compañía, pero siempre digo Aeronet PR, porque en las redes sociales tú escribes Aeronet PR y, y los consigues y te responden. Y tú le dices, mira, Aeronet PR, yo vivo en tal y tal lugar. ¿Cómo podemos cuadrar para, para yo tener Aeronet? Ah, pues mira, y te responden, una chulería. Y gracias a Phone Boutique and Coffee Shop, que me dijo Xavier, el propietario de Phone Boutique and Coffee Shop, se me, por poquito se me olvida esto, mano. Este, te voy a enviar algo, eh, en, Paul Airdrop a producción para que, para que lo ponga ahí. Este, prácticamente, Xavier, que es un tipo, un boricua, que fue el propietario de, de Vudú, que fue donde primero yo me presenté, pues prácticamente él es el mismo dude de, diablo, tú me estás tripeando, mano, que ahora no me va a parecer esto. Él es el mismo tipo que es dueño de Phone Boutique and Coffee Shop. Y él, debido a las, a las lluvias de ayer, él quiere, él sospecha que mucha gente dañó los, dañó la, los celulares y quiere hacerle un descuento a las personas que dañaron los celulares, que los celulares se ahogaron. Y, eh, hizo un 15% de descuento en todas las cosas dañadas de, de celulares. Pero, si tú dices, mira, gente me mandó pa' acá, eh, él puede que te dé más del 15%, cuidado si es el 20, vamos a ver. Así que ve a Phone Boutique and Coffee Shop. Estoy en la avenida Ponce de León, frente a la Poli. Y, y ahí puedes arreglar tu celular de una manera súper económica. Es un, en una tienda puertorriqueña. Y, eh, el dueño me ha ayudado a mí desde que empezó mi carrera. Así que, gracias, Javier, vayan a Phone Boutique, síganlo en, en las redes Phone Boutique en, en Instagram. Este, ok. Señoras y señores, vamos a lo que vinimos. Esta figura importantísima que yo conozco hace ya como ocho años, pero tiene una carrera de como 20, diría yo. Eh, voy a decirle algunas de las, eh, bandas o, o proyectos musicales con las cuales esta persona ha colaborado y tú has, y yo con esto te voy a demostrar que tú has escuchado su música. Este atorrante ha colaborado con Cultura, con IFE, Bayanga, Calle 13, La Quilombera, 7, Puya, Gombayabari, eh, entre un montón de otros, quizás docenas de otros proyectos musicales. Un fuerte aplauso a Beto Torrens. Beto, Beto no ha tenido la mejor tarde de su vida. Saludos a Pedragón, a la gente de Pedragón, que me dio cuatro boletos y en seis ocasiones me dijo que me iba a arrestar. Normal. Por no tener licencia de conducir. Normal. Ok. Tremendo trabajo, papi. Quiero, quiero contarte que iba, por poquito te cuento esta historia antes de arrancar, pero dije voy a guardarla para el podcast. En el día de ayer fue la manifestación más grande, creo yo, y, o sea, estoy bastante seguro que este comentario es certero. La manifestación más grande que se ha llevado a cabo en la historia de Puerto Rico. Éramos un millón de personas en la calle. Yo estuve allí, este, y yo llegué en Uber y me dejó en la, en el McDonald's de la Rupert, caminé, qué sé yo, 100 yardas y llegué al Expreso y estuve ahí por horas. Cuando me estoy yendo, cuando después de la segunda lluvia que ya se ha dispersado, que la gente se empieza a movilizar, yo le digo a ver, ok, ¿cómo hacemos? Cogemos, caminamos al tren y de momento vemos que como que la marcha está dirigiéndose en una dirección. Ah, pues vamos para allá y esto es en dirección de casa. Más adelante nos bajamos por Sagrado y cogemos el tren, whatever. Y eso significó que estuvimos con musiquita. Había una música ronca, tucca, tucca, tucca. Entonces tú vas como marchando. Y en ese momento yo me percató, ah, por eso lo más seguro es que tiene música en la guerra y en la marcha. Y vas como que con el son de la música. Una hora después, ah, porque al fin y al cabo yo llegué a casa caminando. O sea, yo dije, seguimos. Yo llegué a casa caminando. Pero en esa trayectoria yo me doy cuenta que eres tú el que está liderando este evento, este invento musical. Y fue bien bonito. Fue una experiencia súper cabrona. No tengo manera de describirla. Bueno, eh. Pero espérate. Ajá. No he terminado. Ok. Cuando yo llego a casa, yo llamo a Kiko. Yo sé que tú eres bien amigo de Kiko. Tú eres la, tu pareja también. Estaba en este podcast, la quiero un montón. Eira Güero. Sí. Y le digo, Kiko, diablo, mira lo que me pasó. Yo estaba, había un mazacote de música bien brutal. Y cuando me doy cuenta, es Beto. Y Kiko me dice, loco, Beto ha estado manifestándose todos los días. ¿Tú vas hoy? Yo voy hoy. Después, cuando salga de aquí, voy para allá, para La Caleta. Ok. Ahí en la plaza donde está la rogativa, que ahí hemos estado manifestándonos con música y con arte. Ok. Eh, sí, voy todos los días. Llevo hoy yendo todos los días. Pero antes de que se me olvide. Ajá. Dijiste algo muy importante, lo de, lo de la música en la guerra. Ajá. Pues los tambores de guerra, que es parte de lo que nosotros hicimos ayer de una manera orgánica y natural. Los tambores de guerra, la razón de ser, es porque si tú estás en una guerra, hay bombas, tiros, gente gritando. ¡Ah! Tú sabes, está todo eso pasando. Tú no vas a escuchar al líder, al general, diciendo, ok, todo el mundo a la derecha. Ajá. Nadie lo va a escuchar porque hay bombas, tiros, gritería. O sea que los tambores de guerra, lo que, la función de ellos era... Comunicar. Comunicar. O sea, según el toque que el tambor daba, le decía a la, a los soldados, si es para la derecha, si es para la izquierda, si es atacar, si es retroceder. O sea que esos son señales. Son como llamados. Ok. Eso quiere decir, vámonos para el carajo. O quiere decir, vámonos para la izquierda. Eso es lo que son los tambores de guerra. O sea que es muy cierto lo que tú dices. Otra cosa. En una, yo estoy así caminando. En una yo estoy como 20 pies al frente tuyo, al frente de todos los músicos y de momento cambia la música. Y yo miro para atrás y tú no estás tocando. Tú estás haciendo así, con la mano. No sé cómo describir esto para el teorío del podcast. Te estás moviéndola como si fuera un hacha. Sí, estaba dirigiendo el tempo para que el tiempo no se cayera y se mantuviera. ¿Por qué tú tomaste esa decisión en ese momento? ¿Es algo como que vamos a cambiar el tono o hay un...? No, no. Lo que sucede, lo que sucedió para que sepas. Y esto fue algo que fue totalmente sin planificación, orgánico y natural. Nosotros, yo, el cuento completo es, mi esposa Eira y un corillito que incluía a Maurín, mi sobrino Antonio, un par de otros colegas. Salimos desde casa caminando, porque estábamos al lado del Irán Visor. Subimos hacia el Expreso y allí yo empecé a tocar. Yo empecé a tocar desde que salí de casa. Empecé a tocar solo con... ¿Con estas personas? Bueno, con mi sobrino, mi estudiante Miguel Aguayo, que andaba conmigo, la compañera de mi sobrino también, con una maraquita, Eira. O sea, éramos nosotros el corillito. Empezamos a tocar y se fueron uniendo gente. Allí estuvimos tocando durante toda la manifestación. En un mismo spot tocamos muchas plenas y muchas bombas. Cantamos, improvisamos muchas cosas. Mantuvimos la energía que necesitábamos para que la gente se mantuviese con una energía positiva y creativa y combativa también. Luego, cuando se empieza a dispersar la gente, pasó la carroza que tenía Ricky, Benito, tal corillo. Y como que la gente empezó a caminar. Y yo dije, bueno, pues vamos a caminar. Pero caminando, tocando. Y seguimos por ahí. Entonces eso se convirtió como en un pulso. Y tú tienes... Me imagino que tú tienes que caminar al ritmo de tu música. Claro. Tú no puedes caminar a otro ritmo. No, la idea es esa. La idea es llevar un ritmo, que la gente pueda caminar con ese ritmo y se vayan integrando. Pues pasó. Fue una cosa como Forrest Gump. De hecho, saludo el corillo de Corre Forrest. Camisa de Corre Forrest. Banda local de rock de Puerto Rico. Ah, ok, ok. Pues fue como un Forrest Gump. Se me empezó a añadir gente y empezaron a llegar gente con sus tambores y de repente... Eran una banda. O sea, éramos... Éramos una guerrilla. Ok. Y así fuimos en esa cadencia desde el Irán Bithorn hasta la fortaleza. Nunca paramos de tocar. Bueno, yo llegué a casa... Digo, tú caminaste con... Nunca paramos de tocar. Pero uno no se cansa tanto cuando hay música. Claro que sí. No te estoy quitando... O sea, me consta que es un ejercicio cabrón, pero como que te das cuenta menos. Quiero leer este... De... De alguien que posteó... Este... Chequeate esto. Ponchame aquí. Jesse James escribe... Y esto me parece súper pertinente para empezar este podcast. A través de la historia, en todas las civilizaciones, el tambor y o la música procede, precede el conflicto y la guerra. El grito de lucha. Quiero que tomemos un minuto para reconocer y agradecer a todos los músicos. Sean bomberos, pleneros, rumberos, toquen primoquinto, viento, oye, lo que sea, a todos los bailadores y vocalistas que han dirigido incansablemente esta manifestación en todas partes del globo terráqueo y que entiendo es la más grande en nuestra historia. Todos tenemos un amigo músico y todos han dicho presente. Etiquétalo, agradecele, págale una cerveza o un juguito, aunque sea. Porque no solo fueron Ricky Martin, Residente y Bad Bunny. Gracias. La música, el vehículo. Foto, Beto fucking Torrens. Esta es mi manera de agradecerte. Así que, si ahorita, si quieres ahorita te invito a una cerveza. No bebo, no bebo. Pero, no te invito a un carajo. Invitaron a un sesh. Muy bien, buen provecho. Este, eso me parece súper, súper sensato. Son como los, los, ¿sabes? Los underground, héroes underground que están ahí dando la batalla. ¿Qué tiene la música? O quizás algo folclórico. Yo estaba hablando de esto con Juan Piro otros días, que hay manifestaciones que son silentes en otros países. Nosotros, pues, somos la cultura del tambor. No sé qué es lo que tiene la música que nos une. Porque al tocar tu tambor la gente se te pega. Bueno, la música de por sí es un elemento de unión, tú sabes. Por eso, por eso en las fiestas ponen música. Por eso tú vas a un pop o una barra y ponen música. Porque si no hay música no pasa nada. En específico el tambor, sí, tiene un elemento de unión que es increíble. Porque el tambor representa el corazón. Y todos los seres humanos, de hecho, todos los seres vivos, incluyendo las plantas, tienen un corazón y tienen un latido. El latido del corazón. Entonces, todos vamos a vibrar con ese mismo latido. Entonces, si yo empiezo a tocar aquí, bueno, aquí ahora mismo, que somos tres pendejos. Pero si yo salgo a la calle ahora mismo a tocar, se me va a empezar a unir gente. Y eso lo hemos visto todos los días en la manifestación. Tengo que decir que, obviamente, sí, yo he estado oyendo todos los días. Pero de igual manera han ido un montón de compañeros que han estado ahí, que están ahora mismo ahí. Incluyendo a Alex Manuel, compañero Alex Manuel, dueño de Cantares, mexicano. Pero ya para el carajo, él no es mexicano un carajo, ya es boricua. Porque ese hombre ha estado ahí sacrificándose todos los días, llevando unos tambores pesadísimos, gigantes. Que, de hecho, esta mañana alguien posteó en Facebook. Corillo, me fui a la manifestación porque empezaron a tirar los gases y me tuve que llevar el tambor. Si alguien sabe de quién es. Alex llevó sus tambores y se los dio a la gente. Hay una chica que se me escapa el nombre, jovencita, que lleva todos los días ahí con su redoblante al frente de los guardias, sin parar, una guerrillera. Ayer conmigo, cuando hicimos esta marcha desde Gran Bison hasta la fortaleza, que se nos unió un montón de gente. Fue una locura. Hicimos varias paradas que nunca paramos de tocar, pero que al revés, para intensificar el ruido. Eso era cuando llegamos debajo de puentes. ¡Ah, qué bonito suena! Bien cabrón. Y cuando llegamos al Capitolio, el Capitolio estaba vacío, había cuatro guardias ahí, así, aborrecidos. Y dije, bicho, vamos para allá. Y nos paramos al frente del Capitolio, le metimos y de ahí seguimos para la fortaleza. Ok. Pues se me unieron... Yo le dije, le bauticé como la comparsa de los rockeros. Porque en su mayoría lo que eran, eran todos drummers de Jason Jordan, de Baba Gris, Corre Forest, Celio Morales. Olvídate, un corillo, todos drummers. Rockeros, Pelú, Rasta, tú sabes, no era... Esto no era folclórico. ¿Entiendes? Era otra cosa, eran los tambores de guerra. O sea, nosotros sí hemos llevado un montón de folclores, hemos hecho bombazos, hemos hecho... Hemos tocado plenas, hemos tocado bombas, pero hemos tocado otras cosas también. Tú lo ves como quizá un... Yo no sé... Nada de música. Pero yo siempre he escuchado que el jazz es un arte desde la improvisación. Y obviamente, antes de tú llegar a... O sea, tú no sabes quién se te va a pegar, tú no sabes absolutamente nada. Correcto. O sea, ¿cuál es tu estado mental para tú decir, ok, y fluye, si se me pega este... O sea, ¿cómo se lidera eso? ¿En qué tú estás pensando? Nada, yo simplemente voy a apoyar y a aportar con lo que yo sí sé hacer. Que es el tambor. Y que también sé que emite una vibración y una energía sanadora. Que es sanación en todos los aspectos. Pero sí, yo nunca sé. O sea, yo voy y empecé a tocar y se me une gente o yo me uno a gente también. Como fue el miércoles, cuando llegué el miércoles a la manifestación hermosa que hubo el miércoles. Cuando llegué al Capitolio, estaba Tito Kayak bajándose de haber cambiado la bandera. Del poste. Y estaba saliendo Pedro Adorno con Aguasolir Sereno. Y detrás la carroza con los muchachos, con Ricky, Siete. Sí, es un evento súper cultural. Bien bello. Entonces, yo dije, bueno, pues yo me voy con Pedro. Porque de seguro necesitan que los acompañe el tambor. Y me fui jogando con Aguasolir Sereno. Yo con mi tambor. Aguasolir Sereno es un grupo bien famoso de teatro. De teatro y arte de protesta, en realidad. Y es un proyecto multidisciplinario porque es un proyecto educativo también. Pedro Adorno, máster, Jedi, puñeta. Pues nada, yo empecé a tocar. Y al rato se me añadió, se me juntó, se juntó conmigo el hermano mío de la vida y el hermano de sangre de tu socio, Mandy. Porque yo lo conozco como Mandy y no como Idle. El tremendo Ismael Cancel. El hermano mío baterista de Calle 13. Baterista de Calle 13 y director de ILE, del grupo compañero y director de la banda de ILE. Se me unió él con su campanita. Y así fuimos y marchamos desde el Capitolio con Aguasolir Sereno hasta que llegamos allá al tótem que se formó el tapón aquel bien loco. Ok. Pero sí, siempre ha sido así. Impro. Es un ejercicio de impro. Ha sido todo improvisado. Quiero leer este otro post que posteaste que me pareció súper cabrón. Aquí hay un post en donde tú... Vemos una foto tuya en la hora 10 de tocar. En el background vemos a PJ Cisuela. A PJ que también ha estado en la batalla ahí fuertemente, PJ. Se ve un jangueo, o sea, bien intenso. Y tú estás bien ocupado tocando el tambor. Y dice, con las manos destrozadas y el hombro hinchado, seguiré sonando mi tambor hasta que logremos nuestra meta. Hashtag Ricky renuncia. Hashtag no nos vamos a quitar. ¿Tú hubieras pensado que ya a estas alturas Ricky hubiera... Yo había dicho que para el miércoles él iba a renunciar. Obligado. Obligado que él debió haber renunciado hace un montón de tiempo, pero estamos hablando de un niño, porque en verdad no se le puede decir que es un hombre, que siempre se ha salido con la suya. Y que él no entiende. Él está... Él no entiende nada de esto. Él no entiende lo que es sufrir. Él no entiende lo que es padecer. Él no entiende lo que es... Él no entiende lo que es Puerto Rico. Ajá, ajá. Él está enajenado de todo esto. Él vive en un mundo de fantasía, en una burbuja que siempre ha vivido toda su vida. Y eso es evidente con todas sus acciones. Más que con sus palabras, el chat está de pinga. Pero el chat lo que es, cuando la... Te lo pusieron... No, yo pienso que el chat... Sí, eso también. Es la última gota que colmó la copa. Pero yo creo que el chat es... No es otra cosa que una... Es clara evidencia de la sospecha que todo el mundo tiene, como que estos cabrones no cojan en serio nada. Estaban jangueando. Un relajo todo. Sí. Estaban jugando a ser líderes. Ajá. Y es como que, diablo, cabrón. Sí, son unos huele de bichos, cabrón. El chat es como, ¿y si hacemos esto? ¿Qué tú crees? Estaría cabrón, ¿verdad? Y nada, nada de trabajo. Todo es como que está para esto. Dígalo, ataquen a esta. Sí, sí, sí. Mira este peo. Se movió de la yupi. Este va a cobrar la... El seguro del teatro, del montaje. Nos vamos para... Diablo, loco. Sí, es una... Es que es intenso. Ok, vamos. Quiero hablar de tu historia como músico de más de dos décadas. Tengo un nombre aquí interesante. ¿Quién era o quién es Freddy Díaz? Vaig, 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 tonú. Wow. Bueno, Freddy Díaz es mi mentor. Fue mi mentor. Murió hace muchos años atrás. Fue la primera persona que me dio una oportunidad. Yo soy un blanquito, de clase media alta, que fui muy bien educado. Y cuando digo muy bien educado, tanto en educación formal, de escuela y eso, porque mis padres pudieron darme... Tengo la bendición que mis padres me dieron todo eso, pero en mi casa también me educaron muy bien. Y me enseñaron a discernir. Entonces, para cuando yo me... Yo siempre, desde niño, tuve esta inquietud por la africanía. Yo como un humano caribeño, veía que nosotros estábamos más cercanos a la africanía que a otras cosas, que a los europeos, que a los indígenas, ese tipo de cosas. Pero es algo que nunca te enseñan. Entonces me tomé la... Lo que era, cabrón. Lo que acabas de decir, tienes toda la razón. Claro, ¿eh? Nadie te dice eso. Eso simplemente existe. Me hablaban de los españoles, que si los taínos... Y los negros eran esclavos. Yo no me siento nada taínos. Era como que los negros eran esclavos, bro. O sea, yo no me siento... O sea, yo... En términos de la lingüística de nosotros, hay un montón de cosas taínas. Pero... Y yo me acuesto en una hamaca a veces. Pero yo creo que culturalmente, yo lo menos que tengo es taínos. Claro, claro. Entonces, la africanía sí es muy fuerte. Por el genocidio, Corillo. No estoy justificando nada. Correcto, correcto. No, totalmente, totalmente. No estoy diciendo porque no quiero. No, no, totalmente. No existe la información, pero tampoco existe esa cercanía. A la africanía sí. Y entonces, yo me tomé... Lo tomé a mis riendas a irme yo a investigar acerca de mi africanía. Hice, trabajé en un documental, él lo dice, que se llamó Santiago, acerca de las fiestas de Santiago Posto. Y de ahí fue que conocí realmente la bomba puertorriqueña, gracias a Marcos Ayala, que en paz descanse, Raúl Ayala y toda su familia, allí en el bateo de los Ayala, para allá para los 90. Y... Perdí el hilo. Te fuiste tú en un viaje a buscar información africana. Estábamos hablando de Freddy. Ah, Freddy, gracias. Pues eso, se me hizo bien difícil, al ser un blanquito, nadie me quería dar la oportunidad al tambor. Y Freddy fue el primero que sí me dio la oportunidad y que me llamó. Y se convirtió en mi mentor y mi maestro. Y le... Estuve muchos años bajo su tutela. Y gracias a él tuve la oportunidad de estudiar con grandes maestros, como Héctor Calderón, director del taller de Ubaire, este, maestro Cablocriño, de allá de Brasil, eh, Cámara... Y esa fue la primera batucada, ¿no? La primera batucada que hubo en Puerto Rico, oficialmente, se llamaba Batucada Baobá, que era el proyecto de mi maestro. Y era una batucada, de verdad, no como las cosas que se ven hoy día. Se tocaba los ritmos autóctonos de allá. Y la idea no era para nada opacar o cambiar la música autóctona de Puerto Rico, no. Era una batucada brasileña, haciendo música brasileña. Ok. Luego, o sea, todas estas fusiones. De hecho, esta semana, ayer mismo, un purista, porque los hay los puristas, me atacó a mí, porque yo ayer lideré esta gran marcha con los tambores de guerra, que habían tambores de batucada, pero habían panderos, y habían barriles, y habían maracas, y había guiros. Botellas de agua. Habían sartenes, exacto. Tú sabes, como, mira, brother, olvídate del purismo. Tú sabes que yo voy a decir, ah, no, no voy a tocar con... No, usted no puede tocar conmigo, porque solamente podemos tocar plena. Vete pa'l carajo. El otro día pasó, y con todo respeto a mis colegas pleneros, que les tengo un respeto increíble, y gracias a ellos, pues la plena está disfrutando, gozando de un momento glorioso. Pero el otro día convocaron un plenazo ahí en la fortaleza. Yo llegué temprano para el plenazo con mi tamborcito para acompañarlos. Ellos no acaban de llegar, y ya había una gente manifestándose, Alex Manuel, la chica esta que te dije con el redoblante, y yo me sumé a ellos, porque ellos están ahí en el medio, con el pueblo, con la gente que están ahí en la trinchera. Ajá, esa es la palabra que está buscada, en la trinchera. Me añado a ellos, los pleneros cuando empiezan a llegar, en vez de unirse, ellos se quedaron allá en la esquina haciendo plena. Ellos no se unieron al pueblo, ellos no se unieron a la trinchera, ellos están haciendo plena para ellos. Gente, esto no es hacer música para nosotros, es hacer música para el pueblo, para darle el ánimo al pueblo, para que el pueblo pueda seguir con la energía de lucha. De hecho, hasta los muchachos fueron y dijeron, mira, pero únanse a nosotros. No, no, nosotros estamos aquí con su comierdería de, no, no, nosotros somos pleneros, y si no tienes pandero de plena, no puedes tocar conmigo. Mira, vete pa'l carajo, brother. Y si en verdad, sí, no, con todo respeto. Y si quieres hacer eso, lo único que tenías que hacer era venir a la trinchera y decir, con el permiso, corillo, ahora vamos a tocar plena, denos un break y ya. Como hemos hecho con nosotros, con los barriles de bomba, hemos llegado allí y hemos dicho, ahora vamos a tocar bomba. Perfecto. La gente guarda los tambores de batucada y tocamos bomba. Los pleneros podrían haber hecho eso, pero no hicieron eso. Entonces, esa cosa del purismo en estos momentos no vale mierda. No va, no va. No va. Ok. Volviendo a Freddy. Ya me busqué cuatro NMI1. Con respeto, hermanos. Cuenta la leyenda. Y quizás esto es una parte pop que a ti te vale un bicho, pero a mí me parece cool. Sí. Con Freddy fue que tú tocaste la copa, o sea, lo de Ricky Martin, cuenta eso, cuenta eso rapidito. Cuando yo era un pequeño polluelo. Bueno, sí. Cuando nosotros hicimos, cuando vino la gira de Vive. No, Vuelve, perdón. ¿Cómo Vuelve? ¿Qué es esto y la vida no? Antes de la vida loca. Antes de la vida loca. Vuelve fue el disco y la gira de Ricky Martin que lo puso. El crossover. Antes del crossover a Estados Unidos. Pero fue el crossover al resto de Hispanoamérica y los países europeos, hispanoparlantes mayormente, porque todavía no estaba grabando cosas en inglés. Pero ya era una superestrella. O sea, ya era como la consagración de una superestrella internacional. Su crossover grande hacia el mundo entero iba a ser precisamente… Vivir la vida loca. No. Vivir la vida loca fue el crossover a Gringolandia. El crossover internacional fue la Copa de la Vida, que era el tema de la Copa Mundial de fútbol. La verdad. En Francia. Pues nosotros nos invitaron, el grupo Batucado Bajo Bade, mi maestro Freddy Díaz, Fernando Freddy Díaz, donde quiera que esté, siempre. Y entonces fuimos invitados para tocar junto a la orquesta. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Que le escribió Roby Dracodrosa. Entonces salíamos nosotros con la batucada, acompañándolos y, o sea, el evento. Hicimos eso todas las noches en el concierto, en el Gran Bithorn. La primera vez, yo como un cachorro en esto, la primera vez que toco frente a 30.000 plus personas. O sea, era como ¡wow! Entonces, el domingo creo que fue, el día después de los conciertos, grabamos el videoclip de la Copa de la Vida. Utilizando ya la tarima que se había utilizado para vuelo, ahí trajeron un público. Las primeras 20 filas eran todos jevas. Of course. Modelo. Entonces grabamos la Copa de la Vida, que sí, ese fue internacional. Ese año yo viajé a Europa. Porque mi hermano se casó con una chica de Roma. Y me vi, estaba dándome una cerveza en una barra, y sale el video de la Copa de la Vida, y yo estoy así, y el tipo de al lado va así. ¿Qué es lo que eres tú? Sí, eso pasó, eso pasó. Y fue una experiencia increíble, que tampoco me voy a olvidar nunca en mi vida. Fue bien bonito. Pero yo creo que esas cosas, temprano en la carrera, son bien importantes, porque te confirman en una etapa que se supone, que para muchas personas es inestable, que no dudo que haya sido inestable para ti, pero te edifica y te confirma como que, mira, es posible, se puede vivir de esto, ¿sabes? Hay manera de vivir de la música. Se puede, se puede, empieza sacrificado. Y también, y quizás esto, hay personas que no le importa, pero cuando sucedió en mi vida, fue algo bien importante, la confirmación a tus familiares, que te digan, mira, el pan no es un loco. Hay algo aquí. Sí, cuando, esa confirmación, yo creo que, en cuanto a mis familiares, he llegado con cosas así como, cuando toqué en Lincoln Center con Henry Cole, cuando hicimos lo de los Grammys con Siete, que ganamos el Grammy, que Siete ganó el Grammy, nosotros tocamos allí. Otras cosas así, o sea, mis padres, mi padre es cantante de ópera. Ah, de verdad. Ha retirado. Mi padre es una de esas personas, Baby Moors, que tuvo dos trabajos. Tuvo un trabajo de día, para proveer a su familia, y darme todo lo que, todo lo que yo tengo. Pero, sí, era un gran cantante de ópera y zarzuela, reconocido internacionalmente también. Pero como él no pudo dedicarse 100% a eso, él está viviendo mi carrera, desde bien cerca, me apoyo ya 100% en todo, porque ve que yo me zumbé. Y nada, yo llevo viviendo bajo el nivel de pobreza, la gran mayoría de mi adultez, pero me importa un carajo, vivo súper feliz, vivo con lo que puedo. Hacer lo que amo. Hago lo que amo, lo que adoro. Tengo un taller. Entonces, para vivir de la música, pues, tienes que hacer una o dos cosas, o pegar algo, pegas la gasolina, ya está, ¿entiendes? O, ser como yo, que trabajo con un montón de orquestas, toco con grupos folclóricos, grabo discos, doy clases, doy talleres, viajo a otras partes del mundo a dar talleres, le doy talleres a los turistas, tú sabes, hago diseño de arte, de música, o sea, hago de todo lo que pueda para poder vivir de la música. Estaría cabrón, vivir de fe ya, tú sabes, pero no es una realidad. Ok. Quiero contar una historia que me contó Idle, Mandy, Idle Electrox. Obviamente, Bayanga, es una banda bien importante en Puerto Rico. Mítica. Es una banda, es la banda, y corrígeme si estoy equivocado, que después se convirtió en la banda Calle 13. Correcto. Y es una banda que como que rompió un montón de esquemas y viajó a festivales. Sí. Digo, lo que estoy diciendo lo estoy repitiendo por Idle. Todo lo que estás diciendo es muy cierto. Pero, Idle cuenta una historia y lo traté de conseguir ahorita porque me acababa de recordarle esto y dije, puñeta, necesito que Idle me cuente esto y no lo conseguí. Que cuando tú llegas a Bayanga, como que hubo un shift musical, no sé si fue como más brasilero o no se hacía. Hubo un shift musical y de intención también. Cuéntame. Yo cuando llegué el primer ensayo, yo... Con Eduardo... Con Eduardo Cabra. Eduardo Cabra. Eduardo Cabra, Ismael, Cancel, Mar Rivera, Quino Cruz, toda esa tribu. Arturo. Arturo Vejez fue parte de Bayanga también, pero el trombonista original era Richard Alfaro, el saxofonista Fernando Carrión, el hermano de Mirko Carrión, trompetista Rafael Curbelo, luego se añade también Héctor Cocovárez a la ecuación, el cantante era Herminio... Ay, Dios mío, Minito Cabrera. Ok, ¿cuándo tú llegas? ¿Cuál fue el shift? Cuando yo llego, yo llego porque... Voy a hacer el cuento completo. Ellos ya tenían un grupo que se llamaba Bullanga. De hecho, cuando empezaron no tenían ni nombre. Ellos habían roto de un grupo de ska muy importante de Puerto Rico que se llamaba Campo Viejo. Ese grupo se separó y entonces Eduardo Cabra y algunos de los muchachos hicieron otro grupo que todavía no tenían nombre, tenían ideas de cosas, eran mayormente ska. Y como no tenían dónde ensayar, empezaron a ensayar en el taller de Freddy, mi maestro. Entonces, ellos ensayaban después de nuestro ensayo. Dijeron, espérate, esto está bufiado, vamos a tocar el matador de los fabulosos Cadillac mezclando la batucada con... Ah, chévere, hicimos eso. Luego, ellos empezaron a intervenir en los shows nuestros porque nosotros batucados, habíamos trabajado mucho. Entonces, guisábamos. Guisábamos, hacíamos un set y el próximo set montaban batería, vientos, jodiendas y se llamaban los malucos. Ok. Que quiere decir los locos en portugués. Luego, deciden, empiezan a hacer canciones, a escribir canciones originales y a fusionar estas cosas que están aprendiendo con nosotros, percusivamente, quiero decir. Y le ponen de nombre Bullanga, como de bulla. Era como Algarete, todas esas bandas de esa época que te dan nombres de jodedera. Bullicio, qué sé yo. Bullanga. Exacto, pues Bullanga. Y me llaman para grabar en dos temas, unas cosas percusivas. Grabé con ellos esos temas, qué sé yo. Luego, cuando ellos van a inscribir el nombre, alguien ya tenía Bullanga y les pide dinero por el nombre y ellos dijeron, pues carajo, cogieron la U y se convirtió en Bayanga que fue lo mejor que le pasó. Bullanga no hubiese bregado. Bayanga, sí. Pues nada, después me dicen, mira, queremos que tú seas parte del grupo. O sea, me invitan, hicimos un toque en Hard Rock, creo que fue la primera vez que yo toqué y después de eso me dijeron, no, ya, te quedas en el grupo, queremos que toques en el grupo. Nítido, yo voy. Primer ensayo que llego, mi primera pregunta fue, ¿qué ustedes quieren hacer con esto? Y uno dice, ah, yo me quiero comprar un bote. El otro, ah, yo me quiero comprar un carro, ah, yo quiero ser famoso. Y yo, nada de eso va a pasar. Adelante. Nada de eso es real. Entonces, tú quieres hacer música y llevar un mensaje a la gente y llevarle empoderamiento al pueblo, pues dale, yo me apunto. pero para hacerme famoso, para comprarme un bote, o sea, cantar, qué sé yo, chabacanería, yo no estoy para eso. O sea, yo quiero usar la música como un arma de resistencia y como algo, llevar un mensaje positivo a la gente. No, y plantearte esa meta está tan lejos. Sí, bro. Que es como que vamos a coger las metas y vamos a acercarlas más para acá. Claro, primero vamos a tratar de que nos paguen por tocar. Exacto, y si hubo un cambio, yo venía con esta cuestión del tambor, de usar el tambor y la percusión como ese pulso unificador. Siempre el tambor ha sido tu instrumento. No, mi primer instrumento fue el violín. Ok. Yo estudié violín en el programa de cuerdas del Conservatorio de Música de Puerto Rico, el antiguo Conservatorio de Puerto Rico en Atorrey, que el otro día pasé por ahí y lloré. ¿Estás descojonado? Ya no existe, lo tumbaron. ¿Dónde estabas? Estaba, que tampoco está, el Zíperle. ¿Te acuerdas de Zíperle? Ahora hay un Popeye. Puñeta, me cago en la madre. Está cabrón. Ahí era. Pues al frente, eso era el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Ahí yo estudié violín y también era parte del coro de niños de teatro de la ópera. O sea, mi formación fue completamente clásica. Yo bailé ballet con el ballet de San Juan. Y que, ok, en tu casa, una vez tú, ok, pues cuéntame, tú adoptas el tambor con Freddy, ya eres un adulto. Yo, sí, yo me acerco al tambor ya como adulto. en realidad fue primer año de universidad. ¿Y qué música estabas escuchando? Yo estaba usando, escuchando reggae casi 24 horas al día y salsa. Me gustaba mucho antes en esa época el Latin Jazz, que ahora mismo no lo puedo ni escuchar, no puedo ni bregarle. Ok. Pero en esa época sí me gustaba mucho eso. Y en tu casa, tu papá, que es un tipo súper clásico, cantante de ópera, su hijo estudió violín, bailó, ¿vale? Cuando él dice, o sea, él fomentaba esa exploración musical. Ellos siempre me han apoyado en todo lo que yo he hecho en mi vida. Aunque tengamos posturas distintas políticamente y ese tipo de cosas, siempre me han apoyado en todo lo que yo hago. De hecho, me están apoyando a mí en estos días. Ok, ok. Fuertemente. Porque ellos fueron los que me hicieron así. Qué cabrón. Oye, ven acá. Cambiando súper cabrón el tema. ¿Qué quiere decir? Bueno, déjame leer la cita. Déjame leer esta cita que leí en internet. Estaba, obviamente, había un debate de esto interesante de debería no haber de ver música, eso es huelga jangueo 2019, bla, bla, bla. Y un tipo llamado Andrés Ferrera, creo que se llama, escribió un país que su música se basa en la síncopa. No puedes pedirle que no baile mientras se queja. ¿Qué es la síncopa? La síncopa es cuando estás haciendo diferentes sonidos en diferentes tiempos del compás o la métrica y juntos suenan como una cosa. La plena. El segundo tambor. ¿Verdad? El tercer tambor. ¿Verdad? Hace el sentido. Todo el mundo está haciendo cosas diferentes y eso es la síncopa. Me gustó un montón esa línea. Un país que su música se basa en la síncopa. No puedes pedirle que no baile mientras se queja. Entonces, tú descubres el tambor y pues la música del corazón y te adentras tanto que hoy en día en tu casa esto me lo dicen fuentes tan allegadas a ti que duermen todas las noches contigo. La doña esa que duerme en casa. Esa muchacha que en tu casa hay cientos de tambores. Hay más de 100 tambores. ¿Cuál es la obsesión con el tambor? Bueno, cada tambor tiene su su sonido. Cada tambor tiene su técnica en particular. Cada tambor tiene su voz. Entonces, para para ejecutar bomba y que se une a bomba tú necesitas un barril ¿verdad? O un tambor hecho de barril con una membrana de chivo una maraca de higüera y dos palos sobre una superficie. Si las tocas en tumbadoras que es el nombre correcto de lo que la gente le dice en congas que es un instrumento afrocubano no suena a lo que es. Lo mismo si vas a tocar rumba afrocubana tú necesitas tumbadoras o cajones una clave un achere o un chequere si vas a tocar música afro brasileña de Bahía pues necesitas una instrumentación si vas a tocar música brasileña de Ríos es otra instrumentación si vas a tocar música del oeste de África pues usas el jembe y los yun yun si vas a tocar el bembe de Guiro necesitas los agwe y... Ok ya y si vas a tocar todo pues necesitas una casa con mucho espacio para tener cien típicos tambores háblame de este CD que hay aquí este CD ok este es Totin si Totin Arara Agosto es definitivamente otro de esos grandes maestros que yo he tenido en mi vida yo he tenido la dicha de tener grandes maestros Freddy que fue el que me abrió esta puerta y esa puerta se abrió y nunca se ha cerrado y nunca se ha cerrado se han seguido abriendo puertas pues te voy a la historia de Totin conmigo en particular para el que no sepa quien es Totin Agosto Arara el que tenga la camisa de salsa bomba la rumba esa es la que hay él es el creador de esta camisa pero él es mucho más que eso él es nuestro papá en la rumba afrocomana en Puerto Rico este hombre en el 19 ¿cuánto es? año 2000 año 2000 hace 20 años atrás en el año 2000 yo llevo montando y haciendo y tocando mi tambor desde el 1999 en las fiestas de la calle San Sebastián en el año 2000 nosotros un grupo de pelú decidimos adueñarnos de de un lugar que estaba al día juntamente al lado de la de la liga del arte de San Juan que ahora hay una barra ahí una jodienda otra cosa eso antes era no había nada allí me acuerdo y nosotros invadimos eso y montamos nuestras mesas a vender artesanía allí y artesanía lo que fuese que tuviéramos y se formó una cosa bien bonita que duró unos cuantos años en ese año 2000 pues yo lleve unos tambor que yo tenía y nos pusimos a tocar una rumba hippie ahí estaba José Coté Brian Hoffman Roy Sánchez Bahamonde Miguel Alberto Guela un chorro de tú sabes artistas y que se yo estábamos allí una rumba super hippie con Kenas y flauta y tambores tú sabes y llegan estos dos personajes que uno de ellos es este uno de ellos Totten Agosto Arara y el otro Bobby Trinidad que empate el cáncer que fue un gran percusionista puertorriqueño que nos representó mundialmente y murió hace varios años de una batalla con el cáncer pues ellos dos llegaron y dijeron vamos hombre a tocar rumba y tocaron rumba de verdad rumba afro cubana de verdad y todos nosotros anda pues carajo que es eso y Totten fue a donde cada uno de nosotros y nos pidió nuestra dirección física la semana más tarde a cada uno de nosotros a Brian a José Coté a Roby a cada uno de nosotros nos llegó un cassette porque él nos preguntó ¿ustedes conocen el grupo Yoru Wandao? y todo el mundo ¿Yoru Wandao? ¿qué carajo es eso? un grupo de Cuba pues a la semana más tarde a cada uno nos llegó un cassette grabado por él grabado por él a cada uno de nosotros de Yoru Wandao un disco que se que se llama Cajones Bullangueros que el el maestro Rubén de Iguatibiri Rubén Malavés el maestro Rubén Malavés tuvo mucho que ver en ese disco porque él su esposa es cubana viajaba mucho a Cuba y era como padrino de esta agrupación de Yoru Wandao la cuestión es que ¿quién carajo hace eso? de enviarte así ¿sabes qué? eso nunca más va a pasar el internet ese momento bonito de quiero que descubra esta música y te voy a dar algo físico que si no llega a haber sido por Toting tú nunca te hubieras enterado de eso esos días se acabaron ahora está todo como que pues loco descárgate aquí tan bonito yo me acuerdo haber tenido esos momentos de alguien darme algo que como que escúchate este mazacote pues Toting en ese momento se convierte en mi maestro ok y en nuestro maestro de todos nosotros él había estado viviendo muchos años de Estados Unidos acababa de llegar de Estados Unidos entonces se convierte en nuestro maestro y a través de mi carrera como rumbero siempre me ha ayudado siempre era el que me decía contra Beto eso está chévere pero eso está lindo pero esto no se hace así ¿entiendes? eso es para que entiendas un poquito como surge este proyecto perfecto como te dije tenía muchos buenos maestros y pero es que te quiero enseñar algo que tengo de esto que ilustra es que no quiero spoilearlo lo importante que es esto para Toting porque es que este disco es tan importante para él ese disco es tan importante porque a través de su entrega y su carrera desde los 80 siendo figura central la rumba en Puerto Rico nunca nadie había grabado su música sus canciones nunca nunca se le había hecho un disco a Toting nunca en la vida ¿cómo se llama este disco? este disco se llama Orgánico y Medicinal Orgánico y Medicinal de la Liga Rumbera de la Liga Rumbera pues yo tengo aquí un video este para los que están escuchando el podcast no se preocupen se lo voy a describir después pero es super visual este se los pongo ahora un break ya tú sabes obviamente de qué estoy hablando pero ponchame aquí producción ay no me digas ¿ah? ah ok lo tengo listo una dos y tres ese es Toting de la camisa negra abrazando a Gustavo Castro y Beto sacó el CD atrás de él él no lo ha visto todavía ah ah ya ha 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 ya ha 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 Wow En verdad Esto fue un gran abrazo Para los que están Escuchando el podcast El tipo lo ve Se super sorprende Y nada Un momento super emotivo Un abrazo bien cabrón Este Sí Se me acaban de salir Las lágrimas de Es imposible no llorar Cada vez que veo esa pendeja Esa noche O sea No podía parar de llorar Sí, sí Bueno Tú sabes Nosotros tenemos Grandes maestros Trovadores de la calle Gente como Joe Medina Que nadie ha grabado Nunca en la vida Que son Los verdaderos Trovadores de la calle La verdadera voz del pueblo Y Toting es una de esas personas Que por razones Porque ellos no tienen Esa iniciativa Yo lo de ellos Es cantar en la calle ¿Entiendes? No es como hacer discos ¿Qué carajo es eso? Y así O sea Esto de Toting es bien importante Para mí personalmente Porque como te mencioné anteriormente Tengo un montón de He tenido muchos maestros Muchos de ellos han muerto Uno de mis grandes maestros Fue el Y valga la redundancia El gran maestro Ricky Ricardo Soler De Añasco Una de las voces Más privilegiadas En la rumba Puerto Riqueña Pero un gran cantante Compositor Artesano de De tambores Que dejó En un corto tiempo De producción Un montón de tambores Increíbles Mayormente de bomba Pero también de plena Y un ser humano Increíble Un ser humano Bien dadivoso O sea Él me llamaba a mí Por teléfono A cantarme canciones No era ni hablar Era cantar Ay escúchete esta O sea Una relación así De estudiante Y maestro Y en el 2013 Murió Una batalla también Con Leucemia En el proceso Que él se enferma Bueno Antes de que él se enfermara Bien seriamente Nosotros Él era parte De mi grupo Rumba Bajura Un grupo de folclore Que yo tenía Cuando vivía En Isabela En el barrio Jobos De Isabela Y nosotros empezamos En el 2007 A grabar un disco Ese disco De bombas originales Y rumbas originales Y el plan era Grabar a Ricky Soler En ese disco En el 2007 Me separo De quien era Mi esposa Pasó por Una separación Y divorcio Horrible Donde todo Se engabetó Y todo Se quedó Atrás Y una cosa Que se quedó Atrás Fue ese disco En ese proceso Ricky se enferma Y en el 2013 Muere Nunca lo pudiste grabar Nunca lo pude grabar Y dije Eso no me vuelve a pasar Eso no me vuelve a pasar Ni para el carajo Entonces El año Hace dos años ya No estoy seguro Totten me llama Y me dice Beto Tengo cáncer Diablo Y no me voy a tratar No voy a pasar por eso De quimioterapia Esa mierda Ya para el carajo Ya está Y nosotros Como esperate Pero como que no Hay otras alternativas Cannabis Yo fui usuario Yo no quiero usar Nada de drogas Ni de las que te venden Aquí Ni de las que te venden Allá No quiero nada de eso Papaya por ir para abajo Y cantar en la esquina Entonces ahí me reuní Con mi socio Rafael Maya Director de Grupo Desde Cero Y uno de los maestros Bomberos De la Nueva Generación Aquí en Puerto Rico Y decidimos pues Hacer este proyecto De grabarle un disco A Totten De él cantando Sus composiciones Y acompañándolo Va a ser Un grupo dirigido por mí La Liga Rumbera En esta ocasión Es la Liga Rumbera Expandida Porque buscamos A todos los mejores músicos No solamente Los mejores músicos Pero músicos Que tuviesen Una relación íntima Con Totten También Y también Que músicos Que funcionara Dentro de lo que Dentro de mi idea De como yo quería Que sonara O nosotros Queríamos que sonara El disco Rafa Maya Charlie Rivas Somos el equipo De producción Y grabamos este disco Completamente en vivo En el estudio Orgánico Todo el mundo a la vez Todo el mundo a la vez Porque esta música Tiene que ser así Para que tenga la energía Real De como se hace esta música Si, si no puede estar Alguien solo No va a haber cinco Pues Mucha gente graba así Sí, exacto Mucha gente graba así Por separados Pero se pierde un poco De esa energía De las cosas que surgen De lo que tú dices El jazz El jazz dentro de la rumba Entonces Lo único que hicimos De Overdubs En este disco Fue los coros Yo grabé Cuando grabamos Todo el mundo a la vez Nos metimos nosotros Hicimos un coro En la cabina Adentro con el Con el ingeniero Que no se estaba Como que de Fibración Para que los músicos Y Totten Que esté cantando Sientan que hay un coro Pero eso no fue lo que se usó Y eso los borré Y después grabé Los coros Bien armonizados Bien bonitos Los acomodamos Como se supone Y fue lo único Que grabamos Como Overdubs Y unas cositas De percusión menor Como los chequerés Las campanas Y eso Todo lo demás fue ahí O sea que todo el mundo Está reaccionando A lo que está pasando Todo el mundo ¿Cómo conseguimos esto? Este disco Lo consigues a través Físicamente Lo consigues conmigo Lo consigues con Totten Lo consigues en Librería de Laberintos En el taller Tambullé En la Fundación Por la Cultura Popular En Cush O lo puedes bajar Ya está disponible En el mundo cibernético Hace varias semanas Lo puedes conseguir En iTunes Amazon CD Baby La Liga Rumbera Sí El disco Oficialmente se llama Orgánico y Medicinal Totten Agosto Arará Y La Liga Rumbera Ok Voy a cambiar el tema Porque esto Tú no lo sabes Ajá Ni la persona De quien voy a hablar Lo sabe Pero Hace Veinte Hace Como veinte años Yo no sabía Nada del mundo De los DJs Y un día Yo me meto En una barra Que yo creo Que ni existe Ahora mismo Que se llama Don Pablo Sí Y en esa barra Estaba El movimiento De los raves Estaba Empezando A piquear El movimiento De la música Electrónica Y tú ya Yo sabía Que había unos DJs Pero yo ya sabía Que carajo Estaban haciendo Los DJs Yo pensaba Que ellos Estaban produciendo Música Y en esa barra Yo veo A A un DJ Que Tenía un aspecto Bien particular Como que un Un cuerpo extraño Fumaba cigarrillo Como que no le importaba Mucho La gente Y estaba Mezclando Y escrachando Y el lugar Don Pablo Era tan pequeño Y tan íntimo Que yo podía Literalmente Pararme al lado De él Y ver lo que Él hacía Y mirándolo Por horas Varios jueves Fue que entendí Lo que hacen los DJs Mezclan Un disco Con otro A veces lo tienen En el medio El fade A veces están Las dos canciones Escrachaba Ese DJ Ya tú sabes Es DJ Nature Ya Y DJ Nature Yo nunca he hablado Con DJ Nature Pero debo decir Que tiene El caminado Más cool Que yo he visto En mi vida Ese tipo Tiene El caminado Más Fucking Demente Que yo he visto Tiene como un flow Bienvenido Dejo de ver A DJ Nature Como DJ Hace unos años Lo vi en un proyecto Con Mima Y lo próximo Que veo Ahora él es Mark Underwood No Ese es Ese es su nombre De pila Ahora él se Ah Ese es su nombre De pila Su nombre de pila Es Mark Underwood Él es un Tejano Afroamericano No De indiana Es un afroamericano De indiana Que lleva 20 y pico años En Puerto Rico Y ha tenido varios nombres Su nombre de pila Es Mark Underwood En un momento dado Era DJ Nature Hoy se conoce Por su nombre En IFA Que es Otura Moon Ok Cuéntame de IFA IFA Bueno Y que es donde Estamos atando A Mark Underwood Contigo Si Bueno Pues Mark Otura Él Él es Él fue drummer Baterista Y fue drummer De esa onda De drumline Y ese tipo de cosas De banda De banda de escolares Si pero más Más hardcore Es una cosa que se llama Drumcore Drumcore Eh Nada La cosa es que Que Pues Su interés Por la percusión Siempre ha sido Este Cercana Entonces Se empieza a interesar Por la rumba Afrocubana Eh Y empieza a ir Para esa época Yo estaba Con los majaderos Del gran maestro Ángel Cachete Maldonado Eh Tocamos Batacumbele Si correcto Eh Batacumbele Y Todos los grupos Del mundo O sea Para que no sepa Cachete no solamente Tocó con Tito Puente Batacumbele Toda esa onda Tocó con Jaguares Tocó rock Con Pulla Eh Choc Magnoni O sea Cachete Cachete es una Gran leyenda De la percusión A nivel internacional Y mundial Y es una de las glorias De Puerto Rico De verdad Que hay que rendirle Tributo a ese hombre En todo lo que hace Sea Te caiga bien Te caiga bien O no te caiga bien Es un gran maestro Eh Pues yo tocaba con Yo estuve muchos años Tocando con Con los majaderos Como cantante Y percusión Eh En el balcón del zumbador El antiguo balcón del zumbador Eh En Allá en Loíza En En Piñones Eh Eh Otura Mark Iba todos los domingos Empezó a ir todos los domingos Para allá Como fan Como fan Porque estaba bien Entregado con la rumba Y como que bien ¿Cómo es esto? Eh Empezó a estudiar Con otro de mis maestros Que se llama Samuel Gascot Eh Uno de los grandes Eh Tamboleros Percusionistas de aquí De Puerto Rico También Gran bongocero Eh Empezó Y gran rumbero Empezó a estudiar con Sammy Eh Y se Metió bien en la rumba Entonces Eh Buscó una manera De poder Eh Entrelazar Sus dos amores O sea La Lo que es La La cuestión De Hip hop Dancehall Eh Sonidos electrónicos Con La Inmediatez Y La cuestión De De la rumba En cuestión de la clave Y Cómo nosotros Formamos a través de ese Sistema Que es la clave Cómo nosotros Formamos conversaciones Con los tambores Eh En conjunto con la clave Eh Entonces Lo primero que él hizo fue Eh Taladrona Tampadró una Unas tumbadoras Unas congas Ajá Le puso unos Eh Sensores electrónicos Que se llaman triggers Y le metió el cable Y los conectó a eso Y Con otra máquina Eh Hizo unos samples De sonidos Entonces le daba unos sonidos Cuando tú tocas el tambor En vez de sonar como Como una mesa Ajá Suena como Birds O Lo que sea Que el sample que sea Ok Muchos samples de jueguitos De esto y todo Nintendo y mierda Pues cuando Hizo ese invento Como que le volvó a la mente Quería saber qué hacer con él Eh Llamó a De nuevo Mi socio Rafael Maya Y me llamó a mí Y Nos metimos en donde él vivía Como que él lo llamó Como que chequeate Ok Esto es una loquera Pero chequeense A ver si Si estoy loco yo Si hay algo aquí Bueno Antes de invitar Nos dijo Ok Te voy a invitar a mi casa A enseñarte algo Pero no le puedes decir A nadie Ni a tu esposa Estos son cosas Exclusivas de la música Si Esto no pasa en otro arte Yo creo Entiendes Es algo tan colaborativo Que hay Quizás un poquito de vergüenza La exploración Es bien arriesgada No me Me gustaría que me cuentes También ese primer show Ajá Sigue Sigue diciéndome No no Super Eso que dices es muy cierto O sea La música tiene una cosa también Que es la Como es Efímero O sea Yo puedo cantarte Una canción La misma canción Todos los días Pero siempre va a ser diferente Entiendes Es una cosa efímera Yo soy artista plástico También Yo lo que estudio Fue artes plásticas Yo soy pintor Y por muchos años Que me dediqué a la plástica Me satisfacía mucho Pero era como que Terminé Terminé y ya está Y pues eso es Y pues la gente trae Su bagaje Y la mira Y cada cual tiene Su interpretación Pero está ahí No es como que mañana Va a ser diferente Entiendes En la música Así Y entonces también La música tiene otro Otro poder de convocatoria Que ya lo hemos visto Tú sabes Ricky Martín Benito Siete Tomy Torres Le dicen al Corillo Vamos para allá Y todo el mundo le llegó Tú sabes Ah pues IFE ¿Cómo fue Cuando tú llegas A casa de Mark? Pues nosotros llegamos Este El primer día Que él Discúlpame que no sé El nombre actual de él Otura Otura Y nada Después un día Me fue a buscar Que tengo la foto De él Que me fue a buscar En motora La única vez En mi vida Que yo he ido En motora Desde mi casa En Puerto Nuevo Hasta Santurce Mis respetos A Ray Charlie A todo ese corillo Porque Ustedes están al garo Eso de correr motora Está bien loco Cabrón Yo iba a cagar Y yo creo que le hice Un boquete en la espalda A Mark Nada Llegué allí O sea Me puse los Los headphones Hice así Bings Guau Vi todas las posibilidades Del mundo En ese momento Yo dije Mano Yo voy a viajar Al mundo Con este proyecto Porque esto es único Esto Tiene mucho potencial Cabrón Entonces lo primero Que hicimos fue Nos pusimos a rumbear Pero con esos sonidos De esa De esos ejercicios De Y todos los Días a rumbear Nació El primer tema Que se llama Tres mujeres Dice Este Y fe Y ború Y boye Bocheche Eso salió Porque yo acababa De recibir Ubofacán Que es Manorula Una de las iniciaciones Más bonitas Dentro de La religión De la regla De la hocha O los orixas Y pues estaba Tú sabes Entonces me salió A mí Me salió ese coro Naturalmente Y de ese coro Y otras cosas Que hayamos hecho Musicalmente Mark los cogió Habló con Kathy Cepeda Y Kathy escribió La letra De la canción Fuimos un día Grabamos eso En vivo Que está el video El video que tú ves En YouTube De Tres mujeres Es lo que está En el disco Ok Grabamos eso Ahí En vivo Y Mark lanzó eso Al mundo Y Eso fue Esa fue la puerta Que demente Que tú Y estoy seguro Que no O sea Esto es una rareza En los artistas De Toda Amplia gama Que De todo tipo De arte Después de dos Décadas Todavía hay algo Que te Fucking Buena la cabeza Claro que sí Eso está cabrón Que tú hayas Escuchado eso Aquel día Yo voy a viajar El mundo Con esto Tú eres un tipo Super Vamos a hablar De esto brevemente Yo estaba Leyendo Una entrevista Que te hicieron Que te hizo Alguien Creo que De buena vibra Y en ese Tu aura Es bien pacífico Y Hubo dos Comentarios En esa Entrevista Que Yo dije Es que esto es Fucking Tan Beto Esto es Tan Beto Primer comentario O sea Todo un tipo Que ha viajado El mundo Tocando Y te preguntan ¿Cuál Fue tu concierto Favorito? Tú puedes decir Cualquier país En Europa Tú has estado En Cuba O sea Has viajado Más que El 99% Del mundo De las personas Y tú dijiste Fíjate El boricua El boricua Una barra En Que By the way Es mi barra favorita A mí me encanta Yo no voy a hacer años Ya Yo casi No jangueo Pero Entiendo el aura Que tiene ese lugar Si si Fofito se encojono Porque no dije La respuesta Otro comentario Que dijiste Que es Super Beto Es Una de las cosas Más gratificantes De Ser un educador Es cuando Es cuando Ve un estudiante Tuyo Tocar Mejor Que tú Claro que sí Ok ¿De dónde Viene la raíz De esta actitud Tuya Que Alguien la podría Describir como Super Hippie Pues Aunque yo tenga Líneas en la cabeza Y eso Soy bastante Hippie Hay dreads Hay unos dreads Transparentes Los dreads Siguen ahí Que tuviste por muchos años Sí Por diez años Eso es el tambor Eso es tu crianza Eso es El hecho que tú eres Un blanquito En este ámbito Afrocaribeño Afrocubano ¿Cuál es tu teoría? No Yo creo que yo soy Un ser de amor Yo todo lo hago Desde el amor Y por el amor Y Mi amor No sale del corazón Sino que mi amor Sale del alma Entonces eso es una diferencia Porque el corazón Se muere Cuando tú mueres Y lo entierras Y se pudrió Y para el carajo El corazón A veces te falla A veces tú dices Ay estoy enamorado O lo que sea Pero en verdad No estás enamorado A un carajo Lo que estás es bellaco El corazón Te puede Te puede fallar Pero tu alma Nunca te va a fallar Tu alma siempre va a ser Tu alma es lo más Genuino que hay de ti Entonces El alma nunca te va a coger De pendejo El corazón sí Entonces Yo soy un ser de amor Y todo lo hago Desde el amor Que si Contesté lo del boricua Porque para mí De verdad Esos son mis Mis conciertos favoritos En el mundo Tocar ahí Con la gente Con mi gente Con la gente ahí Que me caiga sudor De un cabrón Que me tiren Me tiren cerveza atrás Porque están pompeados bailando No hay nada como eso ¿Entiendes? Eso es lo mejor Los momentos más increíbles Que he vivido musicalmente Han sido ahí Y eso lo digo Con ¿Sabes? Con total tranquilidad Lo de Lo de mis estudiantes Pues es muy cierto Porque Como te dije Hay muchos maestros Que se guardan las cosas Ah te voy a enseñar Esto Pero esto Me lo voy a guardar Para mí Porque imagínate Si no Me vas a pasar por el lado Yo no Yo Hay que compartir conocimiento Yo comparto todo Todos mis trucos Hace Mira Y las cosas Yo he sido maestro antes Pero yo antes Yo antes era maestro de arte Cuando tenía mi galería Yemayá En En Jobos En el barrio Jobos En Isabela Yo daba clases de arte A los niños de la comunidad En un sistema donde Como de Becas Yo le pedía dinero A gente Pudiente O a compañía Que me auspiciaran un niño Para que le pagaran las clases Y los materiales de ese niño Y también tenía niños Que los padres me pagaban O sea Juntos Los riquitos Con los pobres Todo el mundo Olvete Esto es para todo el mundo Tú sabes Eh O sea que tengo Tengo experiencia como Como maestro En las artes Eh Luego cuando Cuando Hago el shift Con la música Empiezo a recibir Por Facebook Un chamaquito Escribiendo Mira Este ¿Cuándo empieza la clase? Eh Yo quiero aprender Quiero estudiar Mira hice esto Me enviaba video Y jode Y jode Y jode Y jode Y jode Y jode Hasta un día que dije Ok pues dale Voy a abrir una clase La importancia de joder Corillo Que importante Es joder Ah Si Si Y hoy día Ese es Mi Daniel San ¿Te acuerdas de? Caratequita Ajá Mi Daniel San Se llama Alexander Ramírez Eh Sander Eh Que es como Como un hijo Es como mi hijo Tú sabes Él me dice padrino Me pide la bendición Eh Está conmigo Desde entonces Más de seis años Conmigo Todos los días Si yo necesito Brother Eh Estoy aquí Y necesito Cualquier cosa Yo lo llamo a él Y él llega Ok Eh De hecho Como funcionó la cosa Fue Empecé las clases Y él empezó a venir Y venía a todas las clases Y de repente paró de venir Y yo le dije ¿Qué pasó? Me dijo No es que no tengo chavo Y yo le dije Ok Perfecto No tienes que pagar más nunca Por una clase conmigo Pero tienes que venir a todas No puede faltar Eh Si faltas Es porque estás enfermo En la cama O porque a tu mamá Le falta algo Y tienes que ayudarle Pero Si no No puede faltar Y no vas a pagar Más nunca una clase conmigo Pero tienes que venir a todas Y esa ha sido Mi Mi Relación con él Y con muchos de mis estudiantes Yo tengo un estudiante Que es agricultor Él me paga con mangos Y batata Tú sabes Eh Tengo un estudiante Que me paga con masaje Eh Tú sabes Esto no se trata de dinero Esto se trata de educar a la gente Y que la gente Y Y en el caso de Sander Sí Él quiere ser músico profesional En el caso de los otros De la chica que me No Ella lo que quiere es aprender A tocar música Para manifestarse como Como ser humano Y Para recibir las bendiciones Que te trae hacer música O sea Tú Tú Hay Hay un lado Oscuro Como que tú te molestabes Claro que sí Has sentido envidia Claro que sí Yo soy humano Y soy hijo de Batala Que los hijos de Batala Somos peace and love Pero cuando nos sacan De la cabeza Nos ponemos bien hardcore Bien combativos Como estaba cuando llegué aquí Con el fucking guardia Que me dio cuatro tickets Y me ofrecieron Arrestarme cinco veces Por no tener licencia Yo Yo y tu esposa Hemos sido Eira es ¿Cómo explico esto? La La dura Actriz La dura La caballota La mejor del mundo Pero ella es la actriz Que más veces Ha sido mi pareja escénica No sé si Ella y yo Como que siempre que actúmamos juntos Somos pareja Y nos hemos besado Claro Y yo siempre Cuando tú estás en el público Yo es como que Fucking Aira No fucking invite a Beto ¿Por qué fucking invitaste a Beto? ¿Cómo? Yo le he preguntado esto a Vero También O sea Yo siempre le he preguntado a Vero Como que Ya no Que al principio era como Wow ¿Cómo tú te sientes? Bueno A mí A mí Eso no me Es más Ella se puede bregar con él Pero a mí no importa Eso es ella Eso es su vida Ella tiene su vida Yo tengo la mía Nosotros tenemos Nosotros somos mejores amigos Antes que nada Y sabemos que Primero que esto es una cosa profesional Si se vea contigo Tú sabes Pero si pasaran un Fuera de De escena Tampoco me voy a molestar Hay cosas que Que hay que Entiendes Entender como Como humanos Yo siempre que te veo Es como que No la ves Ay Dios mío No me partas la cara Mira ok Tengo aquí Le pregunté a Isma El cancel Digo esto Fue cinco minutos Antes de que tú llegaras Yo dime algo rápido Para preguntarle Y él me dijo Diablo Estoy pensando Estoy pensando Y yo avanza Y al último momento Me dijo Y yo no sé Que carajo es esto Me dijo Pregúntale por El producto Rasta In a Box Rasta In a Box Que carajo De Rasta In a Box Bueno Yo por Muchos tiempos Le dediqué Y todavía Sigo Con la cultura Rastafari Pero en un momento dado Pues esa era Mi religión Bien ferviente Rastafari Y tenía Mis dreadlocks ¿Verdad? Por como Diez años Eran 100% naturales Yo nunca me hice Jodienda Ir a alguien que me hiciera Dreadlocks Ponerme jodienda Para dreadlocks No Yo Simplemente Me puse una boina Y me paré de peinar Me van a lavar el pelo Pero no me peiné Y es como todo Si tú no te peinas Te van a salir Nudos ¿Verdad? Se te van a enredar el pelo Eso es lo que es el dreadlock Eso no tiene que ver Con sucio Al revés Mientras más sucio Menos posibilidades Tendrás que te salgan dreads Hay que lavarse el pelo Eran dreadlocks naturales Y yo era el único Que tenía dreadlocks En Bayanga Al principio Yo llegué Con dreadlocks A Bayanga Y todos O sea Nadie tenía dreadlocks Todo el mundo pelito cortito ¿Habrán fotos tuyas Con dreadlocks En el internet? Claro Espérate 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 Clarísimo Que hay En mi facebook Hay una Hay una que se llama El baúl de los recuerdos Un álbum Ahí hay unos cuantos Bastante épicos Ah En facebook Espérate En Estados Unidos Y en otras partes Del mundo También A representar a Puerto Rico Con esta nueva música Que nosotros Estábamos Inventándonos Mira ese El baúl de los recuerdos De hecho Esa foto ¿Cuál? 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 ¿Esta? Ajá No, no, no Sí Ese es Freddy Pongo ahí Ah, mira Este es Freddy El maestro Freddy Ese es el maestro Freddy Freddy Díaz Freddy Díaz Fernando Freddy Díaz Wow Eso fue cuando Eso fue tocando Con Ricky Martin Gracias maestro Nunca te olvidaré Ah, che Entonces Sigue para abajo Este eres tú Sí, ese soy yo Pero sigue Sigue para abajo Hay una que Esa Mira, esa Cualquiera de esas de abajo ¿Eso es Bayanga? Eso es Bayanga Espérate ¿Eso eres tú? El de Afrito Sí, ese soy yo Ese es Cabra Con el afro A la derecha Diablo Mirismael Mirismael Gordito Con el jacket negro Eh, bueno Gordito no Él estaba así fuerte Como Tosquito, tosquito Sí, fuerte, fuerte Mira, mira, mira Esto es lo que quería encontrar Miren a Beto Con los dreads Ajá Esa es una foto Que Eh, tomó Alex Díaz Ajá Eh, fotógrafo De Cultura Profética Un Un proyecto que hizo Eh, de fotos De músicos Y demás cosas Ajá Pues Estábamos hablando De Rastainabox Ah, Rastainabox Ja, 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 ja Pues, eh Algunos de los hermanos Como Coco Barres Se hizo él mismo Los dreads Entonces Quino Nosotros íbamos a ir a tocar Un festival O unas festivales De hecho En California Y estábamos en casa De nuestro colega Rastallón Eh, un hermano John Higgins Eh, negro Estadounidense De California Que Es nuestro hermano Queremos mucho Un baterista increíble Tiene una Una casa bien hippie Que era como que Debajo de un puente Allí en Salinas California Él entraba Por una ventana Cabrón Estábamos todos Quedándonos allí Y Entonces Cuando salimos Para Para Estados Unidos Para ir al festival Quino lo que hizo Fue que se dejó Un afrito Que hay una foto De eso Un afrito Pero afrito redondito Bien tripioso Ese es Cuando llegamos allá Eh Coco Héctor Coco Bares Tenía una cajita Con Wax Y un montón De jodiendas Para hacerle Para hacerle Los dreadlocks A Quino Así que Los dreadlocks De Quino Fueron de Rasta In a Box Ya entiendo Ya entiendo Mira Este Quiero mencionar Que ahorita mencionaste A Roy Yo estaba hablando Hoy yo tuve una conversación Bien Para mí La manifestación de ayer Fue Eh Para La experiencia Más chula Que yo he tenido Yo fui lunes Miércoles Y ayer Y creo que voy mañana Para el perreo En el de Claro que sí Clarísimo Eh Pero ayer fue bien especial Y estoy hablando con Roy Y Roy me dijo algo Que esto es súper pertinente Para ti Me dijo Dios lo cabrón Yo vi gente Metiéndole a los tambores Bajo el aguacero Y yo Este Roy diciendo Y yo diciendo Cabrón Sáquese O Dios tambor Usted te va a joder Sí Y yo le escribí Pero Cuando tú Cuesta un tambor Él me dice Como él sabe Que yo era DJ Y chiste Puñete Imagínate Un DJ con sus platos En el aguacero Si se jode Se jode Eh Sí Hablame de eso Se te jodió tu tambor Yo dije Mi tambor se descabronó Mi Yo dije eso ayer también Mañana va a haber un montón De tambores en reparación Eh Eh Si Los 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 tambores Especialmente los tambores Que son de madera Y con membrana Natural O sea de cuero Se descabronaron O se descabronarían Bajo Bajo Es aguacero Por eso precisamente Contestándole a A El que me criticó Por eso Es que estábamos tocando Con redoblantes Y tambores afro brasileños Que tienen Eh Parches plásticos Son de cuerpos de metal Son tambores Que son hechos para marchar En cualquier tipo de De situación Eh Yo estuve con Los pleneros Estuvieron conmigo Durante toda la manifestación Tocando con sus Panderetas de plena Es Cada pandereta de plena De esas Una De verdad No de las hechas en China Una hecha por Por este Charlie Vega Por Quiquinto Por Jorge Martínez Eh Todos los artesanos De tambores De Puerto Rico Que esos son los tambores De verdad No vayas a comprarte Un tambor chino De eso Porque jamás vas a poder Tocar como es Eh El homolina Todos esos son los artesanos Esos tambores Cada uno Te cuesta entre 200 Y 300 dólares No el set Cada tambor Eh Con todo eso La gente Se mantuvo Cuando la Cuando la La lluvia se puso Bien intensa El segundo round Si Eh Los muchachos Que estaban con Panderetas de plena Se tuvieron que Quitar O sea De tocar conmigo Y se parecieron Debajo de sombrillas Porque se les va a dañar Su tambor Eh Entonces los que nos Mantuvimos tocando Fueron los que teníamos Tambores Hechos para eso Mi tambor Tiene un Que yo estaba llevando Es un tambor brasileño Que se llama El Chimbau Yo llevo ese tambor Todos los días Por varias razones Una Porque tiene parche plástico Hecho de playwood No pesa tres carajos Suena duro con cojones Y yo puedo tocar Plena Puedo tocar bomba Puedo tocar cualquier tipo de música Con ese tambor Eh Pero el cuerpo Como es de playwood Eh Cogió tanta y tanta agua Que está Inflado así Separado Tú sabes Eh Que sí Eh O sea Lo dimos todo No No lo dejamos No lo dejamos caer Eh Los que me siguieron En la comparsa De los rockeros Su mayoría eran Redoblantes Zurdos Tambores así Que son hechos O sea Que tampoco son hechos Para eso Son redoblantes De batería Tú sabes También cogen moho Hay que limpiarlos Hay que darle Tú sabes Secarlos Y Pero Sobrevivieron Sobrevivieron Mi pan Yo llevé Una pandereta de plena Eh De las económicas Hecha por Elo Molina Pero de PVC Eh Que mi sobrino Mi amado sobrino Antonio Cifre Torrens Eh Con mucho orgullo Marchó conmigo Ayer Desde casa Hasta la fortaleza Él Se llevó ese tambor Ese tambor Estoy seguro Que ese cuero Se lo tengo que cambiar Mañana Obligado Pero El hecho De que mi sobrino Mayor Eh Primogénito Entonces De esa generación Haya marchado conmigo Es una de las cosas Más bellas Más hermosas Que más me llena De orgullo A mí Eh De ayer Eh Y Si la comparsa De los rockeros Estuvo bien Fucking cabrón Si loco Estuvo cabrón Beto Eh Sé que tienes cosas Más importantes que hacer Voy para allá Para la caleta Vas a estar en la caleta La caleta Para los que no saben Es la plaza Que si tú entras Desde el paseo De la princesa Hacia San Juan Por la puerta Por la puerta En la plaza De la policía De la policía De allí Del viejo San Juan De estos tipos Que de hecho Tengo que decir El otro día Antes que esto no se me escape Para que la gente sepa Yo he estado yendo Manifestándome Eh A manifestarme Todos los días El único día que no fui Fue el lunes Porque estábamos Llegando De una gira De IFE Y vi Todo lo que estaba pasando Desde el Desde los facebook Live De diferentes compañeros Nosotros en el aeropuerto Y no No están atrasando el vuelo Desde que llegué El martes Cogí Comí Me bañé Y me fui Para allá A manifestarme Pues hace tres días Convoqué un bateí De bombas Allí en En la caleta Y eso es Calle Clara Lair Y la caleta Y la puerta La Clara Lair Es la que va La que baja Finita Malísima para guiar En carro Correcto Eh Pues estábamos ahí Manifestándonos Al toque del tambor De bombas Estaba cantando bombas Fue bien bonito Porque fue bien Sublime Y como Era como un compartir Eh De hecho Le estábamos llevando bombas No solamente a los manifestantes Pero a los policías también Ellos estaban ahí gozando Tú sabes Ok Eh Y mientras estaba ahí Del fucking cuartel Salieron cinco cab Cinco Ajá Cinco cabrones Vestidos De manifestantes Con las camisas De la bandera negra Que si las jodían de la cabeza Los bultitos O sea Las 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 máscaras Toda la vaina De los manifestantes Y son infiltrados Pero cabrón Entonces todos los días Ni lo hacen bien Todos los días A la misma hora Es que empieza el revolú A la misma hora Todos los días Tú me vas a decir a mí Que los manifestantes Todos los días Se van a poner de acuerdo Para Para que Se forme la pendeja Y nos tiren Gases, lacrimones Y pepe A la misma hora No Ellos tienen una agenda Y esa agenda es clara Ellos son Los que infiltran gente Para Para Tira Vamos a tirar Vamos a tirar Y que se forme la pendeja Para ellos poder usar Sus armas Encontrar a nosotros Sí, es como cuando uno peleaba De chamaquito ¡Ah! ¡Ah! Sí, eso La pendeja es que ya nosotros Estamos inmunes a Fucking pendeja De pepe resplay Gases lacrimones Todo el mundo está preparado Bro, todo el mundo tiene Cuatro o cinco botellas de solución Te llegan los gases Te echas solución Y vamos para encima de nuevo Eh Sí, sí Ha sido Ha sido una cosa Bien 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 heavy Porque Obviamente Estamos hablando de No estamos hablando de La policía en general Estamos hablando de Esos cabrones que están ahí Que son Los de corrección Que No tienen Esos cabrones Y putas que no tienen Derechos Porque cuando tú estás en la cárcel No tienes derechos ¿Entiendes? Entonces Pues ellos están Utilizando esas mismas tácticas Contra nosotros Eh Qué interesante Ayer yo estaba Allí con el tambor Estábamos Eira y yo Ailando en el tambor ¡Eh! Y de repente ¡Vamos! Corre el gas Jodienda Eh Lo del carro Lo del carro Estacaba ¿Tuviste eso? Cabrón Una Un El gas lacrimógeno Viene como una bomba Y ellos la tiran A mí me da la impresión Eso viene tan disparo Que me da la impresión Que lo disparan Como con un cañón Con un tipo de resortera Y cayó Rompió El cristal De una Murano Me río Pero en verdad No está nada gracioso Si me pasa a mí Es algo súper triste Y quemó El baúl Y toda la parte trasera Del carro Entiendo que salió ahorita Un reportaje Que la policía Asumió la responsabilidad Y van a pagar El carro Pero lo van a pagar Porque hay un video Porque hay un video Porque habían dicho Que habían sido los manifestantes Salió en el Nuevo Día Manifestantes Incendian un carro Salió el video Y dijeron ¡Oh diablo! Estamos pillados Igual que el otro día Cuando se formó La de Caín El miércoles Creo que fue Que está el video Claramente De ellos tirando Los fuegos artificiales Detrás De los guardias Y yo estaba El lunes Yo estaba En el área Tú sabes Que la fortaleza La primera calle La Cristo Yo estaba En la Cristo Al frente de Guest Por ahí Y en un abril Y cerrar de ojos Aparece la primera Tanda de graffiti Y esa primera Tanda de graffiti La tipografía Se ve bien amateur Y lo primero Que yo pienso Es tan fácil Tú darle 20 pesos A cualquier persona Y decirle Mira coge Esta fucking lata Y escribite ahí Ricky mama bicho Y ahí Puerto Rico libre Y aquí La junta me mama el bicho Porque después Hay otros graffiti Que si se ven mejores Si Todo el mundo Está hablando Y si yo entiendo Nadie quiere Violencia Nadie quiere Vandalismo Ni nada de eso Porque el vandalismo Es tirarnos a nosotros mismos En realidad Pero ya han llevado Este pueblo Somos unos pendejos Aquí En otros países En el mundo Cogen a ese cabrón Y lo enganchan Y lo matan Para el carajo Aquí nosotros Somos gente pacífica Si en verdad Los manifestantes De verdad Hubiesen querido violencia Hace ratón Con queso Que se hubiesen metido En la fortaleza Porque somos Un montón más Y con O sea Lo único que hay que hacer Es echar pa'lante Y ya Y eso es un corillito Y se jodieron Si y otra cosa Y voy a aprovechar Este momento Para decirlo Porque el otro día Escribí un post Y dije No estoy como para Para entrar en este debate Porque es bien Cuando Cuando uno lo dice En un podcast Como que no No hay tanto Rafagazo Solo voy a decir Hubo un día No sé si fue Después del lunes O después del miércoles Que fue bien intenso De No que si el graffiti Fue este No que si la primera piedra No que si los adoquines Los tiraron No que si el fuego Artificial No que si las Gases lacrimógenos Y Y lo que yo digo es Cabrones Olvídate de este Dini direte Esta 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 Discusión es trivial Porque Nada de esto Estuviera sucediendo Si Ricky Hubiese renunciado Hace rato Claro que si Y O sea Y no está Igual La discusión Del Yo tengo una familiar Que yo quiero y adoro Y es bien importante Para mi Y yo le dije Acompáñame el miércoles Y ella me dijo Para que Si yo te apoyo a ti Y todos los malos Y yo es que Consideré entrar en ese debate Pero dije Sabes que No voy a entrar ahí Pero Igual A concentrarnos en la discusión Del Dini direte De quien fue La culpa del graffiti De quien fue el ladrillo De quien fue el gas lacrimógeno Pienso que es trivial Decir Es por el chat Porque Ajá Y los 15 millones De salud Salud y educación Y la 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 Junta de control fiscal La ¿Dónde está? ¿Cómo es que se dice? Cuando tenemos Queremos ver La auditoría La auditoría De la junta de control fiscal Los cuatro Los casi cinco mil muertos Que originalmente eran 64 Sí Hay una lista por ahí En las redes De todas las cosas Correcto El A mí no me gusta Yo para nada Apoyo el vandalismo Tú sabes No me gusta Pero Hay un sector Que están bien encojonados Que esa es su manera De manifestarse Mira brother Yo voy ahora mismo para allá Con una Paila de pintura Y ya está Tú sabes Que 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 Ya no La gente No porque Estaban destrozando La ciudad La ciudad No está destrozada El primer día Lo del miércoles Enseñaron unas imágenes Que se parecía Que Que Olvídate Que Había Habido Un fuego Y se habían tumbado Toda la cuestión Mira brother Hay unos fueguitos Puestos en unos sitios Un poco de grafiti Sí Rompieron una 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 vitrina Que eso está súper mal Porque estamos tirándonos A nosotros mismos Pero Eso es la minoría De la gente Lo que está haciendo eso Ajá Habían 100 mil personas El lunes Medio millón El miércoles Y un millón Ayer Entre ellos Va a haber por lo menos Un hijueputa Igual que los policías No todos son unos cabrones Pero hay 10 hijueputas Claro Claro Entonces lo de La No Mi viejo San Juan Lo están Lo están rompiendo Con el grafiti Jodiendo Mira A veces mañana Lo pintan Y está igualito Y Corillo Es una ciudad Amurallada Está diseñada Para Sostener Mucha crisis Es una ciudad Amurallada No El argumento Más cabrón Fue cuando Lo de los adoquines Si ellos sacaron Los adoquines Originales Y Ilegalmente Compraron unos Que son una mierda Que no son Ni se parecen A los que eran Los adoquines nuevos Son los de Santini Que tienen 10 años Si Y que by the way Yo era DJ Para esta época Yo conozco Eso estuvo años cerrados Y ya están Y ya están Descabronados Esas calles Están peor Que las originales Que tienen 200 Gracias Este nada Beto Como te dije ahorita Hay cosas Son la Es hora de que te vayas Yendo pa'l carajo Son las 8 y 45 Beto Un placer Sigan a Beto Beto rumba Habla de tus redes O de O de CD Lo que tú quieras Bueno Compren este CD Es un CD Muy hermoso Lo pueden conseguir Conmigo Con Toting También lo puedes conseguir Por Amazon iTunes Y toda esa vaina Y Fe Villalocura Ah verdad Con Enricole Con mi compadre Enricole Siempre que vaya a Culebra Hangeo con Enricole La Liga Rumbera La Descarga Urbana De Medina Carrión En realidad Apoyen todo lo local Eso es lo que hay que hacer Apoyar todo lo local Apoyar a Chente Apoyar Todos los negocios locales Compralo de aquí Consúmalo de aquí Nosotros podemos hacerlo Tenemos todas Las herramientas Nada Beto Rumba En Instagram Beto Torrens En el libro Las caras Y no tengo Twitter Ni nada de esa pendeja Sigan a Beto Una persona bien importante Para Puerto Rico Beto Puñeta Te quiero mucho Era el fucking mejor Este Hoy y mañana Seguimos ahí En el viejo San Juan Este Yo voy mañana Voy a visitarte Ahí a la caleta Mañana hay una Manifestación Musical Entiendo que es En Plaza de Armas Va a haber una tarima Y donde vamos a estar Los músicos del país Todo el mundo Entregando su música Para manifestarnos A través del arte Que es lo que nosotros Estamos apostando Hacia el arte Para levantar el país Y utilizarlo como Una herramienta Para echar para adelante Que es algo que estos Anormales Nunca se han dado en cuenta Se lo maman Se lo maman a Ricky Y a Bad Bunny Cuando Cuando vende jodiendas Pero cuando hablan De De votar O lo que sea No, ah no Son los malos No, hay que mamárselo siempre Y Y eso No solamente a ellos Sino a toda La clase artística De Puerto Rico Si ellos fueran inteligentes En vez de quitarle Los fondos A las artes A las escuelas de arte A los teatros A las manifestaciones De creatividad Si Si en vez de cortar Esos fondos Nos dieran más fondos Ellos se estuviesen Lucrando de esto El país se pudiese Estar lucrando De todo De toda Los resultados Claro que sí De toda la manifestación Artística Que tiene Puerto Rico Para ofrecer Que la tiene O sea Hay arte con cojones Hay artistas duros Con cojones Hay muchos maestros Imagínate lo que se pudiese hacer Claro que sí Con una buena funda Allá atrás Esto es para que hayan Un montón de vinos Un montón de cosas pasando Y que gente venga Y está pasando ya Que ya el turismo Ha cambiado A mí Tengo una compañía Que me traen turistas Y yo les doy Clases de bomba Puerto Riqueña Que es una clase Slash historia Y de música Y es un turismo Es un turismo Diferente El turista ahora Quiere vivir La experiencia De verdad Todas las cosas Esas de los experiences Y whatever La gente quiere vivir Esa experiencia Y esa experiencia Y si ellos Nos ayudaran A construir Estos lugares Estos talleres Pudiese estar El país Lucrándose De Precisamente De eso De De todo lo que El arte Puede dar Para el crecimiento Del país Y de nosotros Como seres humanos Cabroncísimo Ahí lo tienen Beto Torrens Alias Beto Rumba En Instagram Síganme a mí Chenti Drach Los quiero un montón Los dejo Que hay cosas Más importantes Que hacer Suave gorillo